Mi madre está muerta, todo fue tan repentino, en un momento estaba allí analizando sus amadas religias, y al otro ya estaba muerta. No soporto despertarme en la casa de mi infancia sin recordar la falta de su alegre presencia, la mayoría de los días apenas sin logro pararme en mi cama. No soporto vivir en esta casa, pero es lo único que tengo. Un abogado llegó a mi casa. Al parecer una tía segunda, de la de mi padre, desapareció hace varios años, y la acaban de declarar muerta. Mi existencia fue revelada en su pensamiento, cuando me legó su casa en un pueblo llamado Villa Gallina de la Bolsonara. No puedo creer que supiera lo que me hiciste. Siempre he creído que mi padre no sabía que había dejado a mi madre embarazada, y ahora resulta que lo sabía, pero que decidió ignorarla. Si alguna vez lo veo, lo volveré a matar yo mismo. Debería estar muerta de todas formas, si no fuera por mi madre. Al parecer, tras años de abandono, la casa está llena de deudas, y el banco ha blocado varias zonas. Y el abogado me recomendó vender, pero creo que esto es una oportunidad. No soporto vivir en esta casa. Yo no recuerdo como mi padre. Ni siquiera soporto estar en esa ciudad. A pesar de sus quejas, acepté la granja. Y les informé que iba a mudarme apenas finalizará los pagos. Todo el dinero que me queda irá a la mudanza. Y en algunos pagos al banco, pero no me importa. Prefiero perderlo todo, al tener que despertarme un día más en esta casa. Mudarme a un pueblo tras años de vivir en Brindleton Bay es raro. Pero lo necesitaba. La mayoría de las habitaciones están bloqueadas debido a varias deudas con el banco, que simplemente no pude pagar. Pero incluso confinado en una sola habitación, mi pecho se siente menos pesado. Aunque no puedo evitar preguntarme. ¿Qué le pasó a Tenea Lake? He estado bastante bien últimamente. Aún me duele pensar en mi madre. Pero sin sus recuerdos constantes, me siento mucho más tranquilo. He estado saliendo al pueblo tras hablar un rato con el alcalde, logre que el banco es lo que hará en alguna de las habitaciones. Oficialmente puedo cocinar y no solo sobrevivir a hacer frutas. En mi opinión, es un gran comienzo y espero que siga así. Siempre he tenido un sueño pesado. Es una bendición y una maldición. Por lo que supongo que se explica como nunca escuché los ruidos por el pueblo. Y en el granero sobre todo. No me ha molestado en abrir el lugar desde que llegué. Pero supongo que ahora es un buen momento. Al principio solo vi las pilas de heno. Y lo que a lo mejor fue algún día el hogar de un caballo. Pero en el rincón vi algo que me heló la sangre. La tumba de un gato. Y ha soldado un pequeño gatito. No creo que haya pasado mucho tiempo desde la muerte del gato. Pero eso significa que un ser vivo murió mientras yo estaba cerca. ¿Es mi culpa de cierta manera que esté muerto? Mi culpa por no escuchar sus gritos. A veces me pregunto si hubiera podido salvar a mi madre. Si hubiera podido escuchar sus gritos. Apenas si puedo mantenerme a mi mismo. Pero decidí adoptar al gatito. No tuve el corazón de rechazarlo tras la muerte de lo que probablemente era un padre o madre. Sin embargo, el hecho de que estuvieran allí es preocupante. Quiero pensar que tan solo se metieron por algún hueco tras la desaparición de Ateneo. Pero ¿qué tal si estuvieron allí desde antes? Sin duda hay pistas de un animal en la casa. Si dos gatos vivieron allí sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué otros secretos oculta esta casa? No tengo ni idea del tipo de persona que era Ateneo Lake. Pero comienzo a pensar que tenía una objeción considerando esa habitación. Después de limpiar todas las telarañas, lo más obvio eran los artefactos que después de verificar en internet son diseñados para invocar fantasmas. Siempre creí que mi conexión con los muertos era debido a la muerte de mi padre. Pero a lo mejor la familia Lake oculta muchos más secretos de los que mi madre creía. No puedo creer que mi padre viviera en esta casa. Mi objetivo era comenzar desde cero. Lejos de todo lo que me recordara mi pasado. Y ahora me entero que estoy viviendo en la casa de infancia de semejante hombre. Me da cierta ira de solo pensarlo. Por supuesto, si destruyo algún objeto en esta casa, a nadie le podrá importar. Simplemente necesito calmarme de alguna manera. Un pasaje secreto. La casa tiene un pasaje secreto. Por supuesto que tiene uno. Athena Lake parece cada vez más sospechosa por cada nueva habitación que logro conseguir del banco. Me pregunto si es por eso que mi padre abandonó a mi madre. Sabía lo terrible que era su familia e intentó ocultarnos. Prefiero pensar que esa fue la historia. La verdadera razón. Sabía que algo malo estaría aquí abajo. Pero nunca pensé que sería un humano. ¿Qué estaba haciendo Athena Lake en esta casa? No le dije a nadie acerca de la persona que encontré en el sótano. Creo que es mejor que no lo sepan. Y le debo al menos eso a mi tía abuela. Tras haberme legado semejante mansión. Pero por supuesto que no la podía dejar en aquel lugar. Espero que no haya gritado por las noches. No podría vivir con semejante verdad. Han pasado días y aún no logra formar palabras. Pero se está mejorando poco a poco. Y espero que eso sea suficiente. Su nombre es Abana Moore. Y claramente ya no está en Glimmerburg. Y ciertamente no en un reino mágico. Como lo llama ella. Me dijo que es una bruja. Pero no lo puede probar. Su magia sigue muy jegui. Tengo mis dudas al respecto. Pero decidí no contrariarla. Se está recuperando de algo traumático después de todo. No recuerda a nadie llamado Atenea. Pero me dijo que estaba atravesando un portal. Y lo siguiente que recuerda. Es despertarse en el sótano con una persona. Intentando darle pócimas. Después de eso no recuerda mucho. Salvo las visitas cortas de la persona. Cuya cara no puede recordar. Pero recientemente dejó de venir. Lo siguiente que recuerda claramente. Es despertarse en mi cama. No quiero pensar lo peor de ella. En serio. No quiero hacerlo. Pero Atenea. Parece la sospechosa obvia. Como la persona desconocida de Sabana. Considerando que literalmente. Estaba en su sótano. Lo único que no tiene sentido. Es el hecho que Atenea. A esto desaparecía por años. Y sin embargo. Sabana parece haber visto a la persona recientemente. Me pregunto si estoy viviendo con aún más personas. Sin darme cuenta. Intenté ayudar a Sabana a encontrar un vuelo a casa. Pero con el poco dinero entre los dos. Es imposible encontrar un tiquete. Y por alguna razón. Es imposible comunicarse con su familia. Casi como si algo nos estuviera bloqueando. Podríamos hablar con la gente del pueblo. Pero mencionar la situación ahora. Simplemente parece una mala idea. Por lo que los dos estamos oficialmente viviendo juntos. Aunque bueno. Estábamos viviendo juntos antes. Pero no estoy muy seguro. De cómo debería sentirme. Viviendo con una supuesta bruja. Aunque supongo que es agradable. Vivir con otro ser humano. Después de todo este tiempo. Decidí darle el dinero a Sabana. Lo necesita más que yo. Tiene que volver a casa después de todo. Pero por alguna razón. Decidió quedarse. No le entiendo. Quien le vea vivir en una graja. Alejada de todo. Cuando tiene una familia. La que regresar. Personalmente no lo hubiera hecho. Pero. Era preferible. Quedarse en aquella casa. Solo. Por lo que. No pedí. Demasiadas explicaciones. No odio el campo. Lejos de eso. Pero sin duda. Prefiero. Ciudades un poco más grandes. Sin duda. Sin los gritos. De la señora Culoprieto. Pero. Estoy comenzando a pensar. Que a ella tampoco. Le quedan muchas alternativas. Sé que habría enviado el dinero al banco. Me falta muy poco. Para terminar de pagar. Pero me siento mal por Sabana. Se quedó. Pero cada vez que ve a Firestar. Se pone a llorar. Por lo que supongo que podría regalarle algún animal. A lo mejor. Eso la hará feliz. Aunque. No estoy muy seguro. De qué exactamente. Sabana me despertó. En medio de la noche. Creo que es la primera persona. En lograr tal cosa. Inmediatamente. Escuché ruidos. Directamente. En la cocina. Me pregunto. ¿Qué encontraré ahora? ¿Un cadáver? Lo que nos faltaba. El fantasma. De una mujer desconocida. Desde que apareció en la cocina. No parece creerse. Pero cada vez que intenta hablar. Es imposible comprenderla. Si está en la casa. Su tumba tiene que estar cerca. Pero me atterra a pensar. Lo que voy a encontrar. Si intento buscarla. Comienzo a comprender. Lo que Sabana sintió. La primera vez. Que se despertó. En un lugar desconocido. Es simplemente. Una experiencia aterradora. La magia de Sabana. Me salvó. Me avergüenza. Haber puesto en duda. Sus poderes. Pero la persona. Que nos secuestró. Ambos. Sigue libre. Y ese pensamiento. Me preocupa. Profundamente. Me desperté. En medio de la noche. Es la primera vez. Que eso me pasa. Simplemente. No puedo dormir. De solo pensar. Que aquella persona. Que nos secuestró. Sigue libre. No me atrevo a ir a la policía. Por lo que tendré que encargarme yo mismo. Del problema. Y sé exactamente. Quién me puede ayudar. Un ser que sin duda. Conoce la identidad de mi secuestrador. La fantasma que se encuentra en las sombras de esta casa. No estoy seguro de cómo resolver el problema de la comunicación. Pero los libros y artefactos en la habitación de Atena pueden darme una pista de lo que tengo que hacer. Mi padre volvió de entre los muertos. Por lo que hablar con ellos. Por lo que hablar con ellos no debería ser tan difícil. Solo requiere un poco de magia. Qué bueno que no me convertí en un detective. Todas mis deducciones han sido erradas. Atena fue asesinada en su propia casa. Y nadie se dio cuenta. Ni siquiera mi padre. El sobrino cayó a criar. Es algo deprimente. Pensar que este también puede ser mi destino. El abogado tan solo quería recordarme. Mis deudas con el banco. No he tenido tiempo de pagarlas. Entre los secuestros y las lesiones de espiritismo. Pero no me atreví a decirle eso. Por alguna razón. Sentí hasta lo frío recorrer mi corazón. Apenas atravesó la puerta. Debe ser porque estoy asustado de perder la granja. Incluso con ayuda no he logrado pagar del todo de la propiedad. Honestamente. No sé cómo voy a pagar lo que me falta. Está lloviendo. Por lo que lo dejé quedar. Hasta dormir en la sala. Al menos puedo hacer eso. Por supuesto que Atena no sabía que yo existía. Mi padre se fue mucho antes de que mi madre siquiera supiera el embarazo. Dejarme en un testamento. Con mi nombre completo. Es simplemente ridículo. ¿Cómo es que nunca sospeché nada? Por suerte logramos encerrarla en el sótano. Pero con sus poderes. Pero con sus poderes. ¿Quién sabe si puede escapar o no? No estoy orgulloso. No estoy orgulloso de lo que hicimos. Pero esa mujer era un monstruo. Y creo que le hicimos un favor al mundo y a sus posibles víctimas al hacer lo que hicimos. No es como si alguien fuera a notar las cenizas que dejábamos en el jardín después de todo. Con luna muerta el peligro desapareció y al fin pude volverme a concentrar en la granja. Y con un poco ayuda de la magia sabana logramos pagarle toda la deuda al banco. Por lo que oficialmente tengo la propiedad absoluta de todo el terreno. Atena al fin está en paz, pero a pesar de la propuesta de sabana para revivirla usando magia, esta se negó y volvió al más allá. Pensar en mi madre ya no es tan deprimente, o al menos no tanto como antes, y creo que puedo decir que genuinamente he logrado salir adelante. Sin embargo, sin la interferencia telefónica, sabana al fin puede llamar a sus padres y me temo que se va a ir y volver a San Secolla. No sé cómo sentir más respeto, podemos intentar una relación a larga distancia, pero es algo deprimente pensar que voy a volver a vivir solo en semejante nación. Pero no es mi decisión, aunque esa haría que lo fuera. Al menos quiero mostrarle su regalo antes de que se vaya. No puedo creer que me vaya a casar. Nunca esperé en nada con respecto a mi amor. La vida de mi madre la aseguró de ello. Pero algo me dice que sabana es la indicada. Y estando junto a ella, siento algo que nunca he sentido antes. Solo queda esperar lo que nos depara el futuro. ¿Verdad? ¿Verdad? Uh-huh.